Argentina es un país que durante gran parte de su historia se identificó como europeo en varios aspectos. Esto se debe principalmente a dos factores. Por un lado está la cuestión de la victoria de los sectores más europeístas en el siglo XIX en la lucha por el poder. El proyecto de país que tenían en mente tomaba todas las tradiciones europeas, por lo menos teóricamente. A su vez, esta élite hizo un gran esfuerzo para traer inmigrantes de Europa, por lo que la población argentina se fue haciendo más europea también. Entre 1856 y 1940, la Argentina recibiría 6.600.000 inmigrantes, lo que lo convierte en el segundo país en el mundo que recibió la mayor cantidad de inmigrantes, superado nada más por Estados Unidos, que recibió 27 millones. Aunque hay que aclarar que poco más de la mitad se radicó definitivamente en el país. El resto se fue a otros lados o volvió a su país de origen. Este gran cambio demográfico produjo que la mayor parte de la población argentina descienda de europeos. ¿Pero qué pasó con los habitantes que había previo a esa inmigración? La mayoría de la población argentina era mestiza o criolla, es decir, gente que descendía de indígenas y españoles. Muchas veces lo que diferenciaba a una u otra población era el grado de mezcla. Los criollos de la América Española en general tenían algún grado de mezcla con indígenas, aunque no tanto como los mestizos. Había también una población de origen europeo antes de la independencia, la mayoría españoles. Y también había una población negra significativa. Ya volviendo a la era de la gran inmigración europea, las políticas estatales educativas hicieron que la interacción social entre los inmigrantes y nativos se hiciera más fácil, aunque esto no se tradujo en una mezcla generalizada. Según varios estudios, tanto en la primera como en la segunda generación, es decir, los inmigrantes y sus hijos, los extranjeros mostraron un comportamiento matrimonial fuertemente endógamo. Y recién en la tercera generación, los nietos de inmigrantes, se encuentra alguna evidencia que apunta a una mezcla. A grandes rasgos se podría hablar de dos argentinas, una producto de la inmigración principalmente europea, y otra argentina la que desciende de la población que había previo a esa gran inmigración. Gran parte de la primera se fue ubicando en una creciente clase media, mientras que la segunda predominó en la clase obrera. Obviamente, nunca hubo una separación perfecta ni mucho menos legal entre ambas poblaciones. Durante unas décadas se cimentó la idea de una Argentina europea, pero con la creciente industrialización, nuevos flujos migratorios, esta vez internos, cambiaron la composición de las zonas más europeizadas. Estos migrantes provenientes de las provincias reintrodujeron el elemento mestizo y criollo en estas zonas. Ya luego que este proceso se detuviera y con el paso de muchas décadas, un lento proceso de integración se fue dando, aunque ciertamente limitado. Argentina, como otros países del mundo que experimentó la inmigración masiva, vivió un shock cultural y social a causa de ella. Los argentinos nativos de aquellos primeros años no parecen haber estado a favor de este fenómeno. La hostilidad entre los dos grupos fue considerable. El incidente más notorio fue la masacre de Tandil. Bajo la influencia de un curandero llamado Jerónimo Solané, un grupo de gauchos se lanzó en una cruzada anti-extranjera el 1 de enero de 1872. Los gritos que testigos del hecho escucharon dan cuenta del carácter xenófobo del movimiento. Viva la patria, viva la religión, mueran los gringos y los mazones y maten siendo gringos y vascos. Bueno, gringos hay que aclarar es como se conocían a los recientes inmigrantes europeos, principalmente en esa época de origen italiano. El resultado de este movimiento armado fue la muerte de 36 personas, 16 franceses, 10 españoles, 3 británicos, 2 italianos y 5 argentinos. Ya volviendo a épocas más recientes, tenemos que en las últimas décadas Argentina recibió también un flujo migratorio importante proveniente de países sudamericanos, los países limítrofes más Perú principalmente, aunque en los últimos años también se sumó Colombia y Venezuela. Estos inmigrantes son en muchos casos de origen indígena, mestizo o castizo, lo que sumado a la población nativa con ancestrías similares, hace que por lo menos una minoría considerable de la población argentina tenga por lo menos algo de sangre indígena. Según el último censo argentino, hecho en 2010, había 955.000 personas que se reconocían pertenecientes o descendientes de un pueblo indígena u originario en la Argentina. Esto sería alrededor del 2,4% de la población total. En el censo argentino no está la clasificación de mestizo, por lo que es difícil saber cuánta gente en la Argentina se identifica como tal. Si vamos a los estudios genéticos, tenemos que el más famoso en este país fue uno que se dio a conocer en 2005. Ese año, el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires concluyó una investigación dirigida por el genetista argentino Daniel Korach. Este estudio se realizó sobre marcadores genéticos de 320 muestras de individuos varones tomadas al azar de un total de 12.000 individuos en 9 provincias sobre los que se contaba con datos genéticos realizados para identificaciones judiciales. La investigación concluyó que por vía materna, es decir, el ADN mitocondrial, la presencia de ancestralidad indígena se encuentra en la mayoría de los casos, el 53,7%, mientras que por vía paterna, es decir, el cromosoma I, casi todos los casos, el 94,1%, revelan ancestralidad europea. Hubo muchas críticas a ese estudio, pero me parece que pinta un panorama cercano a la realidad. Además, como ya expliqué en otros videos, el decir que la mayoría de la población argentina descienda por lado materno de indígenas no se traduce necesariamente en que estos descendientes tengan aspecto indígena. Otro estudio de 2012 tuvo como conclusión que la población de Argentina es el resultado de la mezcla de varios grupos, incluidas las poblaciones indígenas americanas, europeas y africanas. La ascendencia promedio de la muestra argentina en general fue 65% europea, 31% indígena americana y 4% africana. Nuevamente hay que entender que estos son promedios. Este estudio notó diferencias significativas en la ascendencia europea de las distintas regiones del país. En Buenos Aires era el 76%, en el noroeste el 54%, en el noroeste el 33% y en el sur el 54%. Esto es explicable en gran parte por el impacto mucho más grande de la inmigración masiva europea en el área central de Argentina y mucho menor en el noroeste, por ejemplo. En el noreste y el sur su impacto fue importante, pero no tan importante como en el centro. Entonces, en base a esa información podemos decir que la Argentina es un país cuyo principal fuente es Europa, con un importante componente indígena que se hace más presente en algunas áreas del país y que varía ampliamente de individuo a individuo. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. ¿Creen que la Argentina tiene una identidad fuerte o no todavía? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos en los videos de este canal y mi otro canal, Megavisión Mundial. Así que bueno, gracias a todos por su tiempo nuevamente y nos vemos pronto. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!